Los que vienen a invadir nuestras tierras Pues ahora nosotros vamos, no a saquear lo que hay ahí Sino que vamos a ir a sembrar Nuestro objetivo es despertar a la gente Para cambiar el mundo hay que cambiar primero la forma en que lo miramos Eso es lo que nos enseñaron los zapatistas Durante la travesía que nos invitaron a documentar Para mí el mejor ejemplo en el mundo es el barco este Aquí en el barco tenemos que pasar turno La semilla es la palabra Son los trabajos que nosotros estamos ejerciendo De cómo es que nosotros descubrimos la mejor forma de autogobernarse Elegimos la rebeldía, es decir, la vida ¿Qué pensaste tú, por ejemplo, del zapatismo? Hay gente que comparte la misma idea de lucha por su mismo sufrimiento que tiene El capitalismo aprovecha Y la gente trabaja como esclavos No decimos que todos se vengan a hacer zapatistas Sino que cada quien se organice, que luchen, que resistan He propuesto cambiar el punto de partida Elegir el destino de su mirada No decimos que todos se vengan a hacer zapatistas No decimos que todos se vengan a hacer zapatistas